Un misterio de cinco siglos al fin fue resuelto por cuatro investigadores franceses. Se trata de una carta encriptada escrita en 1547 por Carlos V a su embajador en Francia, Jean de Saint-Marie. El equipo de criptógrafos necesitó seis meses de trabajo en el Laboratorio Lorenés de Investigaciones en Informática, donde colaboraron con una historiadora de la Universidad de Picardía. El mensaje contiene 120 símbolos combinados, palabras enteras encriptadas en un solo símbolo y vocales precedidas de una consonante marcadas con diacríticos. Otro elemento desconcertante es que el emperador utilizó símbolos nulos que no quieren decir nada para inducir a error a quien intentara descifrar el mensaje. La revelación llegó en junio cuando Pierrot logró aislar una sucesión de palabras en la carta. Empezamos a descifrar el texto y de repente aparecieron palabras de verdad. Recuerdo un momento con mucha emoción, un momento que leí algo, el campamento rebelde, y entonces me dije a mí misma, no es una coincidencia, realmente dice el campamento rebelde en el documento, por lo que encontramos la base de nuestro cifrado. El resto es un trabajo tedioso y lento, pero algo realmente hizo clic en un día cuando de repente tuvimos nuestra buena hipótesis. El documento es parte de la colección de la Biblioteca Municipal Stanislas de Nancy. La historiadora Camille de Saint-Claude les ayudó a encajar las piezas del rompecabezas, contextualizando la carta para entender mejor las alusiones. En esta carta nos enteramos de dos cosas principales. En primer lugar, nos enteramos del estado bastante deteriorado de las relaciones entre el rey de Francia, Francisco I, y el emperador Carlos V. En segundo lugar, nos enteramos de que se estaba tramando un complot de asesinato contra Carlos V en Francia. Es solo un rumor que resulta infundado, pero podemos ver en esta carta todo el temor de Carlos V con respecto a este potencial complot en su contra. Los investigadores utilizaron también una carta del embajador conservada en Besançon en la que el destinatario escribió al margen una forma de transcripción que descifra una carta que le había enviado el embajador. Es bastante raro como historiadora poder leer un despacho que nadie había logrado leer durante cinco siglos. Uno se encuentra en el lugar de Carlos V en el momento en que recibió esta carta. Y luego, desde un punto histórico de vista, es una carta que nos enseña mucho sobre el contenido, pero también sobre las prácticas criptográficas de la época, ya que gracias a la colaboración con criptógrafos pudimos actualizar un sistema criptográfico que no era muy conocido, o incluso no, todo por ciertos aspectos hasta ahora. Ahora el equipo espera poder identificar otras cartas del emperador y su embajador en Europa para tener una foto de la estrategia de Carlos V en el viejo continente.